Y de hecho, saber que tu arte está contribuyendo con la educación de niños al otro lado del mundo. No lo puedo creer aún, me parece muy bonito. Así que yo en verdad te lo digo. Estaba yo todo el día todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Y por si fuera poco, también ha salido en la revista coreana TONGHA, una revista de ciencia para niños. Así que sin nada más que decir, ¡acompáñenme! ¡Hola, No-Sofía! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Muchas gracias! ¡Wow, No-Sofía! ¡Tu caso es súper estética! ¡Ja, ja, ja! Estamos ahorita en el taller de Ana Sofía. Todo se ve súper estética, súper cute. ¿Podrías hacer un mini-tour por fin? Sí, claro. Este es mi área de trabajo, mi escritorio. Acá tengo mi tablero donde hago los origami. Y acá donde pongo como que las postales, las cosas bonitas que tengo. Y también, bueno, mi área de trabajo, de computadora. Este es mi clóset de materiales. Y como es de metal, también le puedo poner imán. Todos los materiales. Acá tengo los marquitos. Están todos guardaditos. Y este es un marco grande con el que estoy trabajando. La composición del principito. Que tiene a la rosa, al zorrito y al ovejito. Este costurero lo he hecho de madera, con piezas de madera que he ido guardando. Y las he ido cortando hasta darle la forma de los cajoncitos. Por ejemplo, se mueve igual que un costurero real, porque he usado como tornillos a los seguros de los aretes con alfileres. Y para abrir las tapitas también he hecho las pizagritas. Y cada piecita la he cortado para armar. O sea, para armar todos, ¿no? Todos los cajoncitos. Ah, sí. Por ejemplo, este es mondadientes. Estos son los palitos que te dan para mover el café, que lo has ido cortando. Cada maderita que tenía la voy guardando para ver dónde la voy a usar, ¿no? Y pude armar esto. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por invitarnos el día de hoy a tu casita y a tu taller. Quisiéramos saber, por favor, Ana Sofía, ¿cómo así nació tu amor por el origami? En el 2011 yo tenía un blog de manualidades. Y entre las manualidades que hacía, hacía bastante origami. Porque, de hecho, el papel es lo que más tienes en tu casa. Y como en el 2015 decidí hacer un reto que era un año haciendo origami. Entonces, por todo un año, cada día hacía un origami distinto. Iba subiendo las fotos en mis redes, entonces ahí le agarré un montón de gusto al origami. Entonces, ahí aprendí bastante también, porque era hacer 365 origami. ¡Es un montón! Y Ana Sofía, ¿cuál es el proceso creativo detrás de cada pieza, de cada obra de arte? Bueno, depende mucho de la pieza. Por ejemplo, si hago pintura, me gusta estudiar bastante el artista y entender por qué él ha hecho esa pintura. Tratar de yo desintetizar todo lo que leo, hacerlo en una sola gota. Y en el caso de, no sé, si me puse a hacer canastas, para entender cómo se hacían las canastas, vi varios documentales sobre cómo hacen las canastas tradicionales. Y pasar todo ese conocimiento al papel realmente y tratar el papel como si tratara la paja. Entonces, estudio bastante la idea de cómo se hizo inicialmente y pasar eso a los materiales que yo tenía. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te toma en hacer una pieza promedio? Sin contar todo el tiempo de estudio que me puede tomar, pues, varios días. Pueden ser 24 horas de corrido. Porque me pego así a un punto en el que me olvido y me pongo a hacer, a hacer. O sea, me puede tomar desde 4 horas hasta 3, 4 días. Realmente hay que apreciar todo y darte, Ana Sofía, porque es increíble. Ah, ¿y nos ibas a mostrar la canastita? Claro, esto es lo que te comento, ¿no? Acá he tratado el papel como si fuese la caña o la paja que usan para hacer las canastas de verdad. Le he dado como que la textura al mismo papel y lo he trenzado como si fuese el mismo material. He ido cosiendo los bordes, todo. Es literalmente estudiar el proceso, estudiar los materiales, estudiar el objeto en cuestión y luego eso traspasarlo a tus propios materiales y a la miniatura. Llevarlo a mi estilo totalmente. No es como que yo estoy copiando la pintura, sino lo que yo quiero es que la pintura transmita lo mismo que la original sin que sea una réplica, ¿no? Y lo estás haciendo a la perfección. Eres una maestra literal. Ana Sofía, ¿y cómo calculas el tamaño de cada pieza? Eso depende mucho del material. Siempre lo toco. A veces yo no recuerdo los gramajes del papel, por ejemplo, pero cuando toco el papel digo, Ah, ya con esta puedo hacer, no sé, pues, uno por un centímetro. O si es bien delgadito, he usado varias para hacer unas grullas de 5 por 5 milímetros. Entonces, al final es el material el que termina diciéndome a mí qué voy a hacer, ¿no? Y para como que exactamente saber los tamaños, uso escalas. El escalímetro, saber cómo escalar una pieza. Y es como que si mi mano supiera, que digo, ah, ya más o menos tiene que ser de este tamaño por ese tamaño. Yo ya voy calculando. ¿Y tienes como que alguna fórmula que sí es? ¿Alguna fórmula? Bueno, uso la regla de tres simples para todo. Es el básico. Para hacer la miniatura, yo no hago todos los dobleces de la pieza original. Porque mucho doblez puede hacer que la pieza también pierda la forma. Ana Sofía, cuéntanos cómo te sientes de haber traspasado fronteras. Tú has participado en la exhibición Small is Beautiful en Nueva York y en Londres. Y además has aparecido en la revista de la edición de marzo de la revista Toonhan, que es una revista coreana. ¡Wow! Y encima de ciencia para niños. ¡Qué hermoso! Aún no lo creo. Me parece increíble todo esto. Me ilusiona un montón saber que algo que tú haces con mucho cariño, sin esperar algo, haya llegado tan lejos. Y que he podido ir a la exposición en Londres y realmente no importa las fronteras, no importa nada, no importa el idioma. Tú puedes ver como las personas que conmueven con tu arte, incluso sin conocerte. Y ver eso, o sea, es demasiado reconfortante, es demasiado bonito. Es saber que estás haciendo las cosas bien. Ojo, Santa Sofía ha sido la única latinoamericana en participar en la exhibición. Eres todo un orgullo, en verdad, hombre Perú. Gracias. Espero que seamos más, ¿no? Espero que más adelante podamos ser más personas, porque de hecho hay un montón de arte en Latinoamérica. Pero sí, estoy muy contenta de que mi arte transmita mucho. Y lo de Corea me parece increíble. O sea, nunca lo pensé. Algo que me ilusiona mucho con esto es que como en Corea tienen a niños suscritos, bueno, a los padres, ¿no? Suscritos a la revista. Entonces cada quincena les llega a cada niño y ellos, o sea, los padres, ¿no? Toman la foto de los hijos y siempre, ¿no? Que están estudiando y todo esto. Cuando yo veo el tag de la revista, puedo ver a los niños viendo mi trabajo. Y esto es demasiado tierno, es demasiado bonito porque realmente se están interesando por el arte de otras personas en el otro lado del mundo. Y, guau, realmente una súper, súper, súper nota. Ver el trabajo impreso en coreano es como que, es como que es increíble. Y espero tener la revista pronto porque me hace demasiada ilusión. Yo nunca lo creí. Cuando me escribieron y me dijeron, mira, cada cierto tiempo compartimos personas con trabajos creativos para enseñarle a los niños acá en Corea. No lo podía creer y era como, ok, ya. O sea, hizo un montón de páginas que dedican a los artistas. Es muy bonito leer como que Ana Sofía Casabert, ¿no? Artista de miniaturas peruana. Es súper reconfortante. Saber que tu arte está contribuyendo con la educación de niños al otro lado del mundo. No, no lo puedo creer a Hugo, parece muy bonito. Así que yo, en verdad, te lo digo. Así estaba yo todo el día, estaba haciendo. Ana Sofía, por favor, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Yo estoy como Galletita de Jengibre en cualquiera de mis redes sociales, me parece, o como Galletita A en Twitter. Y si de repente hay personas que quieren obtener tus obras de arte, ¿cómo podrían hacer? Pueden escribirme por el Instagram de Galletita de Jengibre o directamente la marca que he creado que se llama Happy Cookie. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Sofía. Chicos, ahora Ana Sofía nos va a enseñar a hacer corazoncitos de origami. Estamos aquí con Blurry, vamos a ser tus alumnos el día de hoy. Y Ana Sofía, ¿es muy difícil hacer los corazoncitos? No, el corazón es una pieza básica y por eso vamos a empezar a hacer tabla. ¿Estás preparado, Blurry? Por supuesto, me dio mi corazón. Muy bien, muy bien, así que empecemos cada uno escogido su color, así que bueno. Lo vamos a poner así de manera diagonal hacia nosotros y vamos a doblar por esta mitad y por esta mitad. Siempre tratando de hacerlo lo más recto posible y de que se marque bien el papel. Ya va tomando la forma. Sí. Y hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Cómo? ¿No? No. Justo siguiendo eso. Ah, ok, 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 ok. O sea, ¿así? Sí. ¿Aquí? Sí. Ah, tiene. Justo la línea. Ok, ok. Aquí. Ok, ok. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ya se va viendo la forma. Ah, ya, perfecto. Y lo que vamos a hacer es voltearlo para doblar las puntitas. Por ejemplo, aquí vamos a doblar justo siguiendo esta esquinita de aquí. Justo en esta esquinita. Lo mismo en el otro lado. Y ahora la puntita de aquí, justo aquí. Donde termine, o bueno, donde empiece el color rojo. ¡Oh, qué, 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 qué. ¡Wow! ¡So cute! ¡Yeah, sí! ¡Qué me salió! ¡Ana Sofía! ¡Muchísimas gracias por enseñarnos a hacer origami! ¡Los garzóncitos salieron súper cute! Pero, ¿qué te parece si es que nos damos una pausita para refrescarnos? Con nuestras india colas, obviamente. ¡Ana Sofía! Muchísimas gracias por recibirme en tu casita y en tu taller. Me he llegado mis corazoncitos. Muchas gracias, Ana Sofía. Ay, no, muchas gracias a ti por venir. Le he pasado súper bonito. Y no te olvides de seguir. Sí, y ahí ya saben, galletita de jengibre. ¡Nos vemos, Ana Sofía! ¡No! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Me encuentran en Arenales, en la tienda Dream Stories, donde venden moda asiática. Y yo, el día de hoy, voy a armar algunos outfits inspirados en nuestros idols favoritos y también en varios personajes de anime. Así que, me estoy escapando de los que te viven el día de hoy, así que me voy a dar una pausita. Así que, acompáñenme, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mirilu, por favor, cuéntanos cómo nació la idea de traer moda asiática aquí en Perú. Bueno, yo empecé hace siete años, en la época de Big Bang. Fui al concierto de Big Bang porque también me gustaba y me gustaba mucho en ese entonces. Y para ese entonces yo ya era diseñadora de modas. Entonces, hice las prendas y me fui como loca así al concierto de Big Bang y fui a vender un montón de polos. Y ahí repartí tarjetas. Y es así que, a los pocos meses, yo abrí mi primera tienda, que es la sede de Gamarra, la sede principal de Gamarra. Y, Mirilu, ahora ya tienes actualmente seis tiendas. Acá en el Centro Comercial estamos con dos tiendas. En Barrio Chino, dos tiendas. Gamarra, que es la principal, uno. Y Santa Clara, que es la nueva tienda. Sabemos que hay muchísimas fans del K-Pop, pero también nos comentabas de que, poco a poco, la demanda fue creciendo. Yo empecé por el K-Pop porque la verdad que a mí me gusta mucho el K-Pop. Pero la demanda luego fue el furor, lo que es anime. Empecé a hacer prendas para anime. Pero ahora también lo más fuerte que he llegado a hacer es el cosplay que me están pidiendo un montón. Y ya luego les mostraré las prendas. Y, Mirilu, cuéntanos, ¿cuáles crees que son las prendas infaltables para cualquier fan? Yo creo que siempre quieren vestir tal cual como su artista. También hemos sacado prendas como la han usado los artistas. Y, sobre todo, también cualquier fan quiere tener algún producto original de su item. Ok, ¿y en el caso de anime? Tenemos el cosplay. Las personas quieren vestirse también como el personaje. Nos ha pasado bastante, así que manejamos tallas desde niños hasta adultos. Y ahora sí, Mirilu, cuéntanos, ¿dónde los podemos encontrar y cuáles son sus redes sociales? En Lince, en el segundo nivel, tiendas 2.6 y 2.16. En Facebook, Instagram y TikTok como dreams.store.p. Perfecto, Mirilu. Y una preguntita, ¿tú crees que me pueda probar algunos outfits, me los puedas armar y yo puedo así como que probármelos? Claro que sí, te vamos a armar unos outfits súper chéveres para que puedas modelar y así que las personas vean cómo te quedan a ti. Perfecto, Mirilu. Entonces, bueno, vamos a la tiendita, vamos a chimosear. Gracias. 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 Hola. ¿Qué les parecieron mis outfits? A mí me encantaron, una balita más, por favor. ¿Cuál de todos los outfits les gustó más? A mí este de aquí porque parece medio G2K, estilo New Jeans. A mí me encantó. Y definitivamente chicos, ya saben Si quieren así vestirse como sus idols O como sus personajes de anime favoritos DreamTours Elavos Y ahora sí, yo me voy Bye